4 sextos más 3 sextos, empezamos colocando el número 4, sexto significa sobre 6, ahora viene el más, ahora viene 3 y otra vez sextos. Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, pero si es que como acá vemos que los de abajo son iguales, es más fácil. Abajo una sola vez copiamos el que se repite y arriba como aparece, 4 más 3, 7. 7 sextos, ¿se podrá simplificar? No verdad, por ejemplo 6 tiene mitad, tiene tercia, pero 7 no, por eso ahí termina, quedó 7 sextos.